Despierto. No me duele la cabeza ni el cuerpo. Tengo un gran moretón indolor en el estómago. Seguramente cometí alguna salvajada, como casi siempre que me embriago. En la cama, conmigo hay dos personas, una mujer y un hombre. Ambos están desnudos. Intento recordar cómo llegué a este lugar, pero no hay nada en mi memoria. La mujer se revuelve en las sábanas y me abraza. Siento sus senos, firmes y pequeños. Los pezones duros arden. Entrelaza una pierna con la mía. Su vagina está húmeda. Tengo muchísima sed. Con la mirada repaso el sitio. Estoy en la habitación de un hotel. Por aquí hay jaboncitos. Más allá dulces y botellas de agua. La mujer despierta. Cierro los ojos y me hago el dormido. Ella va al baño. Al rato regresa y se sienta en la orilla de la cama. Despierta. Dice. Su acento es extraño. No duermes. Lo sé. Afirma acercando su rostro al mío. No me agrada la gente con dientes pequeños. Me parece extraña. Y un escalofrío recorre mi espalda cuando me encuentro con una persona así. Pero esta mujer es la excepción a la regla. Despierta. Vuelve a decir. Vámonos. Tengo hambre. Ordena. Me da un beso en la frente. El otro hombre despierta. Va al baño. Al rato regresa a la cama. Se sienta en la orilla del mueble. Prende un cigarro y con un ademán le ordena a la mujer que vuelva a su lado. Ella obedece. El hombre la besa. Aunque ella en un primer momento se resiste. ¿Quieres que pide el desayuno mi reina? Pregunta el hombre a la mujer dando una bocanada. Ella confundida me mira sin saber qué hacer. Sí mi reina. Dice él dando otra bocanada de humo. El breakfast. Oh no. Quiero tacos. Responde la mujer y el hombre sonríe. Su canino superior derecho es una pieza de oro. Salgo de la cama y me visto. La mujer hace lo mismo. El hombre hace lo propio pero más rápido. Uy. Exclama este metiéndose al baño. Los tamales de anoche bebé. Me cayeron pesados. La mujer me toma por la mano y me conduce a la puerta. Salimos de la habitación del hotel. Estamos en Ixtapaluca. No puedo creerlo. Ixtapaluca. Digo sorprendido. ¿Conoces este lugar? Me pregunta ella. Asiento. Sácame de aquí. Suplica. Hago la parada al primer colectivo que pasa. Subimos al vehículo. Al tiempo el hombre sale del hotel y grita el nombre de la mujer. Creo que grita. Clara. Aunque el grito no es muy claro. ¿Conoces ese lugar? Vuelve a preguntar Clara. Aquí crecí. Respondo. ¿Qué está pasando? Yo no sé. Pero quiero tacos. Contesta Clara. Sonríe. En el mercado tomados de la mano, Clara me cuenta cosas de su vida. Es inglesa, modelo y recientemente actriz. Hice algo de español porque me gusta leer poemas de Cavafis. Aunque a veces no le entiendo mucho. Agrega. Pero Cavafis. Digo. Pero me interrumpe. No sé cómo terminé con dos hombres. Refiere. Vine a México para promocionar una película de superhéroes. Yo actué. Alguien dijo de una fiesta y yo fui. ¿Es tu esposo? Pregunto. El hombre de la habitación. ¿Quién? Pregunta vivamente sorprendida. ¿El hombre de la habitación? Oh no. Lo conocí en la fiesta. Yo tengo chica. Dice. ¿Quieres tacos, verdad? Pregunto para ocultar el desencanto que me produjo su respuesta. Ella siente. En el mercado la conduzco hasta los tacos de chorizo y cecina a los que mi madre solía llevarme cuando yo era pequeño. No le pongas demasiada salsa. Advierto a Clara. Aquí la hacen muy picosa. Échale poquita. De verdad pica demasiado. Ella me mira con los párpados entrecerrados y sonríe. Clara le echa mucha salsa a sus sacos. Muerde el primero. Mastica. Me mira sorprendida. Se colorea. Sus mejillas y frente se pintan de rojo. Llora. Y sudando pide un refresco. Te lo dije. Digo. Clara grita. Se levanta de su asiento. Corre en círculos. Brinca. Toma por los hombros a la gente que se cruza con ella y les dice. Pica. Pica. Pican los tacos. El taquero sonríe. Qué simpática es su novia joven. Me dice. Y yo pienso que él se la creyó. Que de veras cree que esta mujer es mi novia y yo el sujeto más afortunado del mundo. Es mi esposa. Digo al taquero. Clara se tranquiliza. Pago. Salimos del mercado. Muéstrame tu casa de niño. Dice. Pero no alcanzo a decir nada porque ella corre. Touch me. Grita. Las traes. Digo cuando la alcanzo. Las traes. Pregunta confundida. Es un juego. Respondo. Pasa un hombre a su lado. Ella le planta una palmada en la espalda y dice. Las traes. El otro no entiende nada. Y la mira como si estuviese loca. Clara lleva la mirada al suelo. Le doy una palmadita en la espalda. Ella levanta la vista y me mira. Siento que las piernas me fallan. Me siento ligero. Llegamos hasta la casa en la que crecí. A pesar de los esfuerzos de mi madre no fui un niño feliz. Confieso. En la escuela me caí y me rompí uno de los incisivos. Ahora mi sonrisa parece el resultado de una embolia. ¿Embolia? Pregunta Clara. Sí, ya sabes. Le digo. Embolia. Cuando quedas chueco. Como una pintura de Picasso. Y gesticulo de tal manera que mi rostro parezca un retrato cubista. Oh, embolia. No importa. Raro es bueno. Dice Clara pateando una piedrita. Las niñas de la escuela me decían que yo nunca sería bonita por cejas. Llueve. Corremos a una tienda de disfraces para resguardarnos. Elige para mí. Dice Clara. ¿Tendrás uno de Batman como de su tamaño? Susurra en el oído al dependiente. Este asiente y luego se va a la trastienda. Yo me dirijo a Clara y la reto. Pero tendrás que ponértelo sin prender la luz del probador. Trato. Dice ella. Estrechamos nuestras manos. El dependiente vuelve y me entrega el disfraz. Bien. Cierra los ojos. Le digo a Clara. Y tomándola por los hombros la conduzco al probador. Pasa un rato y Clara sale. Se mira al espejo y sonríe. Mi turno. Dice con voz de Batman. Clara se acerca al dependiente y le dice algo al oído. El dependiente sonríe. Me mira y dice. Se pasó de lanza tu esposa. Va a la trastienda y vuelve. Cierra tus ojos. Me dice Clara y me conduce al probador. Frente al espejo echó a reír. El disfraz es el de Elsa de Frozen. Clara pide al dependiente que nos tome una foto. Posamos. Ella estrecha mi cintura. En ese momento yo podría morir en paz. Devolvemos los disfraces. El dependiente nos pregunta ¿Con qué método de pago realizaremos la compra? Yo busco excusas para salir de ahí pero Clara no quiere mojarse. Afuera llueve y adentro la presencia amenazante del dependiente se hace cada vez más incómoda. Pregunto a Clara. La tomo por la mano. La jalo y salimos de la tienda. El dependiente grita. Se van a morir perros. ¿Quién era? Pregunta Clara. ¿Quién qué? Digo. Dijiste. ¿Ya viste quién va? Olvídalo tramposo. ¿Ahora qué? La tomo por la cintura y comienzo a tararear el bounce número 2 de Chostakovich. Oh God. ¿Qué es esto? Pregunta Clara. Estoy consciente de que esto es un cliché pero no se me ocurrió otra cosa para distraerla de la lluvia. No me doy cuenta en qué momento llegamos hasta un puesto de tacos donde si una vez de Selena suena a todo volumen. ¿Puedo? Le pregunto y extiendo mi mano. Bailamos al ritmo de la voz de la reina del Tex-Mex. Clara sabe bailar como si hubiera crecido escuchando a Selena. Los comensales vitorean nuestro atrevimiento. El taquero repite la canción y sube el volumen. Dos parejas nos imitan y aquello se vuelve una celebración espontánea. Yo invito los refrescos, dice el taquero. Vivas, chiflidos y aplausos no se hacen esperar. La algarabía cesa de golpe. Alguien grita el nombre de Clara. El de a de veras, Cara. Es el sujeto del hotel. El hombre llega hasta donde estamos. Algo le dice a Cara en una lengua desconocida. Mientras yo busco y rebusco algo en mis bolsillos para evitar sentir vergüenza, pues los comensales me miran y susurran. Ya es de noche. Ha dejado de llover. Una camioneta verde pasa cerca de donde nos encontramos. Alza una ola y el agua moja el pastelero que se pone afuera de la parroquia de San Jacinto y el Señor de los Milagros. Al tiempo que siete niños divididos en dos equipos desiguales salen de una vecindad para tirarse agua patadas. Los focos del jardín hidalgo se encienden. Huele a tierra mojada. Una mujer que se parece a mi madre, aunque la distancia es lejana, abraza a dos niños. Uno de ellos llora inconsolable. Me duele algo al interior, pero no sé qué es. Tengo muchas ganas de llorar. Cara me mira como se miran las cosas que duelen y es mejor dejarlas ir. Se acerca a mí y me da un beso en la frente, como el que me dio en la mañana en el cuarto del hotel. Doy media vuelta y me voy. Tomo la calle por la que antes Cara y yo bailamos el vals número dos de Shostakovich. Paso sin mirar adentro la tienda de disfraces. Una última traza de esperanza me obliga a voltear. Me detengo y giro la vista. Cara sigue parada en el mismo sitio mirándome partir. Me llamo Jorge, grito. El hombre del hotel hace de todo para llamar la atención de Cara, pero ella me mira. Tengo un nudo en la garganta. Debo hacer algo, lo que sea, para hacer que este momento valga la pena y no arrepentirme toda la maldita vida. Corro hacia Cara. De pronto ella corre, pero al lado contrario, porque el hombre del hotel la persigue. Pronto, aquel hombre y Cara se pierden de mi vista. Me detengo. No puedo seguir corriendo. La cabeza me da vueltas. Se nubla mi vista. Las piernas me tiemblan. Siento que me voy a desmayar. Es hora de aceptar que la fiesta ha terminado. Acabamos de leer el cuento titulado Fiesta, el cual pertenece a la obra Eso sienten los astronautas cuando vuelven a la Tierra, del autor Jorge Meneses, un poeta y escritor que nació en la Ciudad de México en 1991. Él ha colaborado en medios digitales como La Rabia del Axolotl, Histeria y Revista Nocturnario. Fue publicado en dos antologías de cuento, Hacerle al Cuento Amarillo Editores y Después del Viento, 13 homenajes a Jesús Gardea, Editorial Aldea Global, Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes. Espero que les haya gustado el video de hoy. Regálenme un pulgar arriba, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para notificarles que subí un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!